Mañana que en su ausencia solamente de su recuerdo he vivido hasta hoy Yo le jurei su amor guardar y serle fiel hasta el final y debo decirle la verdad mañana Mañana qué pena herirle porque sé lo grande sincero que es su amor hacia mí Mañana aún sabiendo cómo va a sufrir no puedo engañarle es mejor no fingir Yo le jurei su amor guardar y serle fiel hasta el final y debo decirle la verdad mañana mañana de saber que todo termina que un abismo inmenso hay entre dios Mañana sin remedio cuando vuelva debo por su bien confesar que mi amor se esfumó Sé que es duro Sé que es duro ser sincera mañana 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 pronto le veré mañana mañana ¡Suscríbete al canal!